Los videos montados, hechos por Haldín. Recientemente, personas inescrupulosas que obedecen a un frente, están denigrando y difamando la integridad de imagen de todos sus candidatos opositores. Valiéndose de artimañas, y sin ningún decoro, modifican videos con el afán de distorsionar la información y engañar a la comunidad universitaria, haciéndola creer mentiras y falsedades. Por ejemplo, aquí encontramos este claro montaje realizado por una página en Facebook, dirigida por Haldín. ¿Usted ya fue? Yo fui rector. ¿Por qué quiere ser de nuevo rector? Por eso, por eso, por eso. Yo fui rector. ¿Por qué quiere ser de nuevo rector? Dos cosas importantísimas. En mi gestión rectoral, defendimos la autonomía universitaria. Planteamos un recurso directo de inconstitucionalidad del año 2000. Y logramos recuperar la autonomía universitaria. Estamos hablando de más o menos 700 millones de bolívaros. Eso es importantísimo. Entonces, eso me motivó muchísimo. Cuando entro a un aula, dicen, aquí está el futuro rector, aquí está. Eso es importantísimo. Entonces, eso me motivó muchísimo. Y desde luego que estoy logrando ya algunos apoyos. Históricamente ha habido izquierda, derecha, es la identificación de todas las tendencias políticas e ideológicas en el interior de Gabriel René Moreno. ¿Hay algún partido político, algún movimiento político detrás de licenciados Rosas para esta elección? Bueno, esa es la característica de mi candidatura y evidentemente la universidad debe estar presente en todas las corrientes. En el caso mío tengo absolutamente el respaldo del partido político. Históricamente ha habido izquierda, derecha, es la identificación de todas las tendencias políticas e ideológicas en el interior de Gabriel René Moreno. Y en un momento habían tiendas políticas replicadas en Gabriel René Moreno. ¿Hay algún partido político, algún movimiento político detrás de licenciados Rosas para esta elección? En lo absoluto. Esa es la característica de mi candidatura y evidentemente la universidad debe estar presente en todas las corrientes. Es absolutamente democrática la universidad y tiene que ser esa la universidad. Pero en el caso mío no tengo absolutamente el respaldo del partido político. No lo tengo. Yo no tengo militancia política, nunca la tuve. Como comprobamos, estos videos son meros montajes malintencionados y falsos. Una vez más, queda probada la mentira y el engaño que Haldín promueve a través de todas sus carísimas páginas y perfiles ficticios de personas en Facebook, con el único objetivo de dañar y perjudicar a los candidatos opositores a su frente, somos U. Entonces, ahora que ya sabes la verdad, y que puedes ver todo lo que ellos son capaces de hacer por lograr sus objetivos, ¿creerás en toda esa información falsa? ¿Gastarás tu tiempo solo para ver las calumnias, falacias y mentiras que difunden estas páginas? ¿Apoyarás a las personas sin escrúpulos que financian y promueven estas acciones? Por eso, dile no a los engaños. Dile no a las mentiras. Dile no a Haldín.